Esta casa que yo hice, pasando tanto trabajo, tiene piso en Guayagán y paredes de Chacao. Esta casa que hice yo, con amor y sacrificio, pero el barrio está de fiesta, e invitamos a mis amigos de hoy. Hoy, la vamos a tumbar, hoy, la vamos a tumbar, hoy, la vamos a tumbar, hoy, la vamos a tumbar. Esta noche estoy contento, esta noche bebo y bailo, esta noche estoy de vuelo, esta noche me emborracho. La vamos a tumbar, hoy, la vamos a tumbar, hoy, la vamos a tumbar, hoy, la vamos a tumbar. ¡Gabinete! ¡Buen! ¡Eso! ¡Buenita! ¡Buen! 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 Vamos a quitar un detención, vamos a mojar la cama, vamos a tirar los platos e girar la ventana. Esta casa es miña. ¡Buen! Estoy contento, tú me da, tú me da, tú me da, tú me da. tu pela, tu pela, tu pela, pero que tu pela, tu pela. Ya se está moviendo, se está cojando, ya se está hundiendo, ya se está cayendo. Salte el baile, te levanto, cálte el brinque, te levanto. Salte el baile, te levanto, cálte el brinque, te levanto. Salte el baile, te levanto.